Residentes en el Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron a nuestro medio la situación que viven ante un vertedero improvisado en la zona. Productores agrícolas expresaron que buscan una explicación al director del Distrito Julio Jiménez ante esta situación, la cual consideran atenta contra la salud de los comunitarios. Reiteran el llamado a las autoridades locales a prestar atención a la denuncia expuesta. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.